¿Pertenecen al uniforme? Dame el número de tu papá. ¿Papá? Pero si yo no tengo papá. En cuanto a su voz, yo venía al camino, cambió su número y hasta hoy, él nada se ha sabido. Pero Dios me dio una madre buena y por eso tengo en mi mente pequeña, reconozca sus lágrimas y peras, que un hombre malo causó su alma en general. Está escondido, yo he contido, conmigo entre los dos, saldremos adelante. Sé que tú has sufrido desde que se ha marchado, pero ya eres mejor. Por un parzante, yo no quiero para ir a sufrir más, yo lucharé por ti, mamá cuando sea grande. Vamos pa' delante mamita, ese señor no nos ha hecho falta, pues no tengo papá. Pero tengo una madre que vale de tres. Solo le pido a mi Dios que algún día pueda recompensarte todo lo que has hecho por mí. Cuando sea grande, te amo mamita. Y por eso te doy gracias mamá. Por permitirme crecer en tu vientre, no elegí ser la vida y no la muerte. Y por eso te admiro, por ser mujer valiente. No sé que tú has sufrido desde que se ha marchado, y para no llorar más, por un parzante. Yo no quiero para ir a sufrir más, yo lucharé por ti, mamá cuando sea grande. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!